Bueno, comenzamos con esto, un nuevo programa para ayudar a los pequeños negocios, fue anunciado hoy por el alcalde de Los Ángeles, Erick Garcetti. Se trata de un proyecto entre el municipio y el condado Angelinos, y bueno, Víctor Cordero nos amplía esta información. Víctor, ¿de qué se trata? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos ya a 8 del mes y muchos no han podido pagar su renta debido a los efectos de la cuarentena. El alcalde Erick Garcetti ofreció apoyo para quienes por el coronavirus han perdido sus ingresos, pero ojo, no es un perdón de renta, hay quienes dicen que solamente es un respirito mientras esto pasa. Estamos a la mitad de la cuarta semana de cuarentena por el COVID-19 y los daños colaterales ya empiezan a ser notables. Se habla de un 30% de personas a nivel nacional que no han pagado su renta del mes de abril. El alcalde Erick Garcetti dijo que es momento de que los de arriba apoyen a los de abajo. Hemos tomado acción a nivel local para prohibir desalojos y también le estamos pidiendo a los inquilinos y propietarios que trabajan juntos y haga un plan para cuándo y cómo va a pagar la renta que debe. Usted tiene 12 meses por este. La señora Dolores Rosas es de las llamadas víctimas saludables. Ella y su esposo no tienen síntomas de infección de coronavirus, pero sí sienten que el COVID-19 los mandó a la lona. No tenemos para pagar la renta, no tenemos para pagar viles y pues nuestra preocupación es que nos vayan a desalojar. Activistas que velan por los derechos del más débil dicen que lo que el alcalde llama ayuda no es más que atole con el dedo. Si me dan un moratorio de un mes, cuando se cumpla el otro mes voy a tener que pagar dos meses al mismo tiempo. La gente no está trabajando, no hay ingresos. El plan que presentó Garcetti es similar al que podrían ofrecer los bancos en pagos de auto y tarjetas de crédito. No pagar de momento si no hay, pero cuando haya, empezar a pagar hasta ponerse al corriente. No queremos que nos vayan a desalojar porque ¿a dónde nos vamos a ir a vivir a la calle? Si usted o algún familiar ha perdido sus ingresos debido a la cuarentena, comuníquese de inmediato y por escrito con el dueño de la propiedad que usted renta. Explíquele que no puede pagar por la situación que se vive en todo el mundo y recuerde, no es necesario firmar ningún contrato o plan de pagos, por lo menos hasta que esto se normalice. Es el reporte que tengo desde el centro de Los Ángeles. Soy Víctor Cordero, Noticias 62. Ahora regreso a nuestros estudios. Muy buenas noches.